No podía ser de otra forma. El constructor de las primeras pirámides egipcias fue el padre de Keops. Se llamaba Esnofri y fue el primer faraón de la cuarta dinastía. Reinó durante 24 años, entre el 2613 y el 2589 a.C. Fue en ese momento cuando los egipcios comenzaron a construir sus gigantescos monumentos. Solo él, en apariencia, fue el responsable. Para alcanzar lo que fueron sus dominios hay que viajar 40 kilómetros al sur del Cairo. Allí se encuentra a la sur, una región en la que se han localizado 12 de las algo más de 100 pirámides construidas por los antiguos egipcios. Las más importantes de aquellas obras son producto de los desconocidos deseos e intenciones de Esnofri. Fue responsable de tres pirámides, un caso único en el antiguo Egipto en donde cada faraón construía solo una. Su caso merece especial atención, pues fue el primero en querer alcanzar el cielo amontonando piedras. La pirámide roja, llamada así por su coloración, es la primera en la cronología egipcia. Sus dimensiones no son desleñables en proporción a la pirámide de Keops. La elevada por Esnofri tiene 104 metros de altura y cada uno de sus lados de su base miden 220. Su inclinación es de 43 grados y en su interior se han hallado varias cámaras que tradicionalmente se han considerado como auténticos centros energéticos. Al parecer Esnofri efectuó varios intentos hasta que logró elevar la pirámide roja. Consideran los expertos que esta obra fue el resultado final de su experimentación. Ensayos que se realizaron como objeto que dejó sus arquitectos vieran con una clase de magna construcción destinada a convertirse en sepultura de los faraones. Desconocemos el porqué de esta obsesión en Esnofri que acabaría convirtiéndose en el verdadero icono de su civilización. Por ello, antes de realizar la pirámide roja efectuó dos intentos anteriores. Ambos fracasaron en el sentido de que no logró como parecía ser su obsesión que aquellas en dos obras tuvieran las caras lisas. Esta vez, al tercer ensayo, logró la perfección que buscaba. Obra de Esnofri fue también la conocida y enigmática pirámide del Meivium. Por su aspecto parece asemejarse más a un figuraz mesopotámico que a una pirámide egipcia. Al parecer, los arquitectos del faraón comenzaron a construirla con una pendiente de 54 grados. De haber podido alcanzar con paredes listas el vértice superior, la obra habría llegado a los 128 metros de altura. Pero algo falló. Los autores de la pirámide no fueron capaces de lograrlo y a partir de un punto determinado tuvieron que suavizar su inclinación hasta los 43 grados. De este modo, se quedó en tan solo 105 metros de altura. Pero la pirámide del Meivium de aspecto acordado presenta características insólitas. En los últimos tiempos se ha descubierto en su interior un complejo conjunto de canales, pasadizos y cámaras que esconden inscripciones probablemente en las más antiguas de Egipto. Quizá esos textos, en los cuales se explican conocimientos sagrados, escondan claves secretas que llevaron a Esnofri a poder construir la pirámide roja tras dos intentos fallidos. El hijo de Esnofri, Keops, mejoró la técnica y construyó la pirámide de Hissé. Desconocemos cuáles fueron las fuentes de conocimiento y los medios técnicos que repentinamente tuvo este faraón pionero. Desconocemos si tuvo alguna inspiración exterior. Lo cierto es que primero Esnofri y luego Keops lograron edificar las pirámides más perfectas. Al contrario de lo que debería haber sido una evolución lógica, tras ellos los intentos por construir pirámides nunca obtuvieron la perfección de las primeras obras. Es como si el conocimiento hubiera surgido de forma abrupta y del mismo modo hubiera desaparecido.